Bueno sí mi gente, atención Perú, ya estamos aquí acabando de llegar gente de zona, Randy Marcos, Alexander y ahora en estos momentos Randy saben que aquí es de la cartelera, de lo que va a pasar aquí en Perú por estos días, Randy. Tengo un papel porque acabamos de bajarme del avión ahora mismo, mira este jueves 13, tumbado de Miraflores, ahí está, tumbado de Miraflores, viernes 14 y sábado 15, tumbado sur y tumbado strength, ok, nos vemos pronto mi gente, ya estamos aquí. Mérate que debemos hacer una canción, 1, 2, 3, ella tiene pelo largo y la cara de revista, ella es parandulera, a ella le gustan los artistas, corta, corta que te fui. Nos vemos, vamos.